¿Ustedes han escuchado que no hay felicidad completa? Pues yo siento que todas esas personas tienen la razón, por lo menos un poquito. Ahora déjenme explicarles por qué. Acabo de llegar de un viaje con el que había soñado con mi familia, todo fue increíble, fueron dos semanas donde viajamos y conocimos la mayoría de las cosas que uno tiene que conocer en Argentina, pero desde el segundo que yo salí de esta casa empezaron a pasar muchas cosas. Y además porque yo tenía todas las escalas que podía tener en ese vuelo, tenía que salir de esta ciudad para llegar a Los Ángeles, y desde ahí tenía que ir a Brasil una escala de 16 horas para luego llegar a Argentina. Eso significa que viajé por dos días para poder llegar a ver a mi familia. Pero entonces el primer inconveniente era que aquí en el aeropuerto de Phoenix hacia Los Ángeles, que son 40 minutos de vuelo, me hicieron pagar una maleta casi de 200 dólares. Ah, pero después de eso conocí Brasil, la pasé delicioso, comí rico, probé lo que tenía que probar y aquí es donde vengo yo con el tema de no hay felicidad completa. Lo digo porque yo siento que la vida es un tema de balance, es un tema de equilibrio. Si te pasa algo malo, inmediatamente te tiene que pasar algo bueno para que todo se regule. Y ahora sí, entremos en el tema de au pairs. Llegué de nuevo a esta casa después de dos semanas de vacaciones, de volver a ver a mi familia de nuevo, de una recarga de amor. Por ende, yo venía con la mejor actitud. Pero mi host kid, ella estaba en otro mood, en otra actitud. Oye, no, hablando en serio. Como que a ella se le había olvidado todo lo que habíamos construido en la relación, los límites que teníamos, los buenos hábitos que teníamos, como escucharnos, hablar, no sé qué. Y obviamente toda esa buena energía que yo había traído se estaba disminuyendo de a poquito porque yo realmente no entendía la situación, no sabía qué era lo que estaba pasando o qué había pasado en esas dos semanas sin que yo estuviera acá. Ahora sí viene la parte bonita y lo que aprendimos de esta situación resulta que yo no había querido decir nada aquí en mi casa porque teníamos visita y no me quería tirar como el ambiente. Pero mis hosts me conocen tan bien que empezaron a preguntar que si estaba bien, que qué pasaba, que no sé qué. Y yo les dije como no, tranquilos, a final de semana nosotros tenemos que hablar, pero por el momento todo bien. Hablamos de cómo me estaba sintiendo yo, de qué era lo que estaba pasando con la niña. Obviamente hubo mucha, mucha comunicación. Me pidieron disculpas por haberme hecho sentir así. Y aquí ahora sí el consejo importante para las chicas que son uppers o que quieren ser uppers y es que de verdad que no hay nada más importante en todo el programa que la comunicación y la relación que tú tienes con tus hosts. Después de eso, tu experiencia va a subir de nivel y la vas a pasar increíble. Pero si eso no existe, es muy difícil. Entonces para no hacer esto tan largo, fíjense bien en la host family que van a elegir. Y acuérdate que todo en la vida es pasajero, incluso los momentos malos. Después de eso, por una ley del universo, todo se va a mejorar y la vas a pasar demasiado increíble. Así que eso es todo. Gracias por escucharme, por ver el video hasta acá. Recuerda que te dejo el link para que recibas una asesoría para ser uppers totalmente gratis acá abajo o en el link de mi biografía.